señoras bienvenido a nuestro canal de youtube gracias gracias y por continuar en nuestro canal de youtube seguimos visitando chile estamos en viña del mar viña del mar es el lugar que muchos artistas quieren visitar aquí donde se celebra ese festival reconocido en todo el mundo el festival de viña del mar y ahí en la quinta bregara así se llama el escenario donde se celebra ese gran evento que muchos artistas de toda parte del mundo han querido participar mucho ha llegado algunos que han quedado corto y han logrado tener lo que es la gaviota de oro es la gaviota que es el premio que otorgan los jurados además lo otorga el pueblo a los artistas que le gustan la presentación estamos caminando por la calle de viña del mar desde la vía principal donde transitan miles de personas a diario y andando caminando en vehículo y además en diferentes modos de transporte tuvimos la oportunidad también de poder estar presente en lo que fue una exhibición de las diferentes regiones de chile dígase chile tiene 16 región y una capital creo que se llama así una metrópoli podemos decir así que la metrópoli de santiago de chile es la capital de chile pero tiene a su alrededor 16 comunidades 16 regiones que van de norte a sur desde atacama hasta allá abajo acto fagata y en este lugar pudimos conocer pudimos ver los diferentes atractivos turísticos de cada lugar de chile o de cada región de chile estaban participando en esta exhibición región metropolitana que viene siendo la región de chile región de bar paraíso región de atacama región de concepción la novena la octava la quinta y así van las cosas y no me recuerdo la quinta región de viña y no más recuerdo y así van las cosas aquí también no santiago y vuelve repito esto fue una exhibición que tuvimos tuvimos la oportunidad de compartir disfruten de las imágenes y luego yo seguiré conversando con ustedes porque tenemos muchas informaciones en este vídeo como le puse en el título visitaremos lo que es viña del mar bal paraíso playa con con entre reñaca y algunas playas más que están alrededor de esta zona y que son muy visitadas por personas en verano tanto como en primavera y aquí estamos llegamos esta es una playa que está cerquita de lo que es el centro de viña del mar la playa acapulco y al fondo ya vemos lo que es el muelle de vergara que también desde esa zona se hacen diferentes actividades y de esa calle se ve al final que llega directamente a lo que es el anfiteatro de viña del mar donde se celebra ese gran festival y repito viña del mar donde se entregan la gaviota esta playa es un hotel también de un hotel pero también es totalmente pública y ese es el muelle de vergara como le dije pero también pero también en esta zona está lo que es el reloj de viña del mar uno de los reloj más visitados de los puntos más visitados y que fue construido por el mundial de 1962 como pueden ver las informaciones ahí pueden disfrutar de muchos lugares de muchas muchas fotos y demás el castillo de wolf en viña del mar también y lo que estamos viendo es la avenida españa que une lo que es viña con santiago con valparaíso y de alguna otra zona más aledaña de esta zona en viña del mar vamos a visitar en lo que es el palacio presidencial porque en chile el palacio presidencial está ubicado en viña del mar está el castillo y es un lugar hermoso donde el presidente de turno esta casa es otro otorgada para su alojamiento cuando deciden y de vacaciones y de verano porque recuerden que viña es uno de los lugares más visitados en verano en viña del mar y este es un mirador mirador de los muchos que hay en chile aquí van los tostolistos los novios a comer gallina a besarse y a disfrutar de esta hermosa vista de usted gracias a de puerto plata tv de puerto plata tv y de puerto plata tv puede disfrutar sigue viendo las imágenes y continuamos recogiendo chile i think i need help i'm going through hell a fake like im fine but i know you can't tell like nothing i found my mind ¡Suscríbete! Bueno mi gente y seguimos recorriendo, vuelvo y les repito como les prometí Aquí estamos en lo que es el anfiteatro Quinta Vergara Donde se celebra el evento conocido de Viña del Mar Pero no pudimos entrar lamentablemente porque en ese mismo momento En esa fecha que fuimos, noviembre, tenían un paro Lo que eran los sindicatos de trabajadores de Chile Tenían un paro y estaba todo casi cerrado Por este fenómeno que se estaba, por esta manifestación Que se estaban produciendo en Viña del Mar Ahí pueden ver los chicos que están Pero ya estamos en Valparaíso y yo sigo hablando de Viña Estamos en Valparaíso, el muelle de Prat Ese muelle donde usted puede también, luego verás Como usted puede andar por esta zona Y aquí estamos en el museo, el museo de los héroes Esa gran muralla que fue construida, ese monumento A los valientes de la batalla naval de Iquinque Uno de los lugares también de Chile Donde se luchó, parece que por la constitución Y han podido disfrutar Seguimos recorriendo, vamos a visitar lo que es también Un centro de arte y pintura Como pueden ver aquí estamos, una escuela de artes y pintura Donde Podremos ver, podemos disfrutar De todo lo bello que tiene esta zona Diferentes cuadros, pinturas De personas famosas Así que disfruten De este lugar también Y ahora vamos a un lugar magnífico Que también es Una zona muy transcurrida y muy visitada Por los visitantes de Viña Del Mar Valparaíso Ahí estamos Esta es la escalera de La escalera pintada Así creo que se llama este lugar El ascensor de la cordillera Aquí hay lo que es un funicular Pero nosotros, valiente Estuvimos andando por las escaleras Ahí vamos subiendo Disfruten, disfruten, disfruten Llegamos a una plaza que está aquí arriba La plaza que tenemos aquí arriba Pero este lugar también es una de las ciudades Con más Podemos decir Que Valparaíso Es un lugar Pintoresco Donde los visitantes disfrutan De los diferentes murales Que tienen a su alrededor Este barrio Es totalmente pintado Podrán disfrutar Y también Valparaíso Uno de los lugares Con más gatos Este lugar Uno de los lugares con más gatos De Gatos de animales Me refiero a gatos Ahí lo pueden ver Del mundo Increíble Miren como podemos ver Las imágenes De lo que es Valparaíso República Dominicana Y Valparaíso No se lleva mucho Mirenlo bien Miren bien La casita Y todo Los alambrados O sea Es Chile Y esta zona De Valparaíso Si usted va Es como si usted hubiera En República Dominicana También Es muy 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 Parecido El clima en el verano Obviamente En invierno No Pero Las casas Las calles Miren Yo sentía que estaba En República Dominicana Miren 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 Seguimos recorriendo Este es el barrio de Montealegre Montealegre Se llama este sector donde estamos visitando Ustedes vas a ver, voy y les repito Los coloridos que es Valparaíso La vista fenomenal que tiene es a la cordera Hacia el mar, hacia el océano, hacia el muelle Tiene muchas cosas interesantes que conoce Yo le invito que si usted va a Chile Tiene que visitar obligatoriamente la quinta región Y la cuarta que están pegaditas Lo que es Viña y Valparaíso Parroquia San Luis con Saga también Plaza San Luis Ahí en Valparaíso también Hermosa, con panadería, con tiendas, con lugares para hacerte fotos Con alas y de todo, muy bonito, muy bonito Valparaíso, me gustó, me gustó Valparaíso As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose to stay through all the pain I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away As you fade away As you fade away Well, here we are also coming to what is this view And we are seeing this immense castle of Joaquin Edo Alvello Also this area is extremely visited As you fade away As you fade away I repito Fenomenal A lo que es El Muelle El Naval Y todo lo demás Como estamos visitando Pues le repito El 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 palacio va a burisa en el allá donde está tienen ahí un palacio y hermoso lo hay mirado el paseo yugulaspo no sé si no y no y 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 Paseo en Lancha, en Valparaíso también puede hacerse un paseo en Lancha, después nos pueden ver donde estamos disfrutando y además también tienen sorpresita, podrá visitar los leones marinos, estamos viendo lo que es el menú de deparar, ahí es donde están todos los barcos a desembocar, a traer los alimentos, recuerden que Valparaíso es uno de los lugares donde llegan la mayoría de alimentos importados que van a Chile, uno de los puertos más importantes de Chile está en Valparaíso y también que creo que comparten con. Viña del Mar, comparten Viña del Mar y Valparaíso, lo que es ese muelle hermoso, precioso y que la persona puede disfrutar, ahí estamos viendo ese barco también, ahí es, qué hermoso, qué hermoso. Miren, el león marino, lo pueden disfrutar también en esta zona, el león marino, que suelen estar ahí y la persona pueden disfrutar de este espectáculo hermoso, precioso, que la persona disfrutan aquí. Vamos a seguir recorriendo, ahora vamos a Playa Concon. Señores, llegamos a Playa Concon, Playa Concon en Chile, en esta zona hermosa, debe pasar la Jereñaca, hay alguna zona más para llegar aquí, pero este lugar es sumamente impresionante, lo pueden disfrutar, las personas se pueden duchar, se pueden bañar, el agua puede ser que te fría, puede ser que te caliente, la arena, miren qué color, miren qué color de la arena, es muy diferente a la que tenemos en República Dominicana, es una cosa increíble lo que podemos ver, pero también aquí hay muchas personas, van a practicar lo que es el surf, porque es una playa con mucho acumulaje y la persona puede disfrutar. Como pueden ver también es sumamente bajita, tiene lo que son marea alta, marea baja, pero la persona aún así hace deportes acuáticos, aquí en esta zona de Hong Kong, se come sumamente bueno, el marisco en esta zona, se come también platos típicos de esta zona, obviamente porque tienen muy buen marisco, se dice que uno de los mejores mariscos, hay que comerlo aquí en Hong Kong, ahí comimos nosotros en este restaurant, comimos de maravilla, comimos como príncipe, comimos de maravilla, ya no vamos, ya vamos a lo que es el recorrido nueva vez, ahora llevamos un bus, y ahí vamos a ver diferentes playas, que rodean esta zona, de lo que es King Kong Kong ¡Gracias! 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 que tuvimos participando también lo que es el teletón este teletón que todo el mundo conoce también conocido mundialmente es un una actividad que se realiza en chile donde es persona de chile mayormente de las personas que están en chile hacen hacen donaciones para esta fundación en la fundación el teletón chile que también se trata con corazones abiertos y demás personas con algún alguna discapacidad es de la palabra y aquí hacemos donaciones o hacen donaciones de diferentes personas así que gracias por llegar hasta aquí y por aprovechar hasta luego la necesidad de nada venía a hacer mi aporte y ya que estoy en esta ciudad muy grande así que vamos a hacer un aporte de unos dolaritos porque no tenemos dinero chileno pero en fin no importa la cantidad sino la intención en lo que cuenta ya ustedes saben seguimos tirando ok